El gobierno de León invertirá 12 millones de pesos este año para la rehabilitación de las ciclovías que hay en la ciudad, confirmó Israel Martínez Martínez, director general de obra pública en León. La inversión para la habilitación de nuevas rutas en 2022 alcanzó los 102 millones de pesos cuya red actual es de 200 kilómetros de ciclovías. En dos semanas ya los contratos los estamos elaborando, es la parte administrativa y bueno máximo en dos semanas estaremos ya realizando. ¿Y la inversión que sea mi compañera para mantenimiento específicamente? Para mantenimiento tenemos alrededor de 10, 12 millones de pesos. La habitación de ciclovías, en base a los diagnósticos que hemos hecho, inclusive varios colectivos nos han hecho llegar sus solicitudes, sus recomendaciones, así como con el propio implan y movilidad. De las principales atenciones, bueno, es la señalética que lamentablemente pues ha habido algunas averías por accidentes o bien por el propio deterioro a través de los años. ¿Se las han robado también? Es poco, bueno, vandalizado sobre todo, por ahí que de repente le pintan a la señalética vertical, pero también vamos a estar realizando la reposición de volardos. Tenemos volardos en las esquinas que es lo que protege al ciclista, que eso es bueno, lamentablemente por algunos accidentes pues han dañado. Y también la rampa, sobre todo en esos cambios de niveles, nos han solicitado muchísimo los colectivos y tienen toda la razón que no dejemos ese sobresaliente sobre el pavimento, lo cual puede causar accidentes y bueno. Las ciclovías que serán intervenidas se ubican en diversos tramos del Boulevard Juan Alonso de Torres, en el Boulevard Morelos, así como la reparación de la malla de la ciclovía de San Juan Bosco, entre otras. Israel Martínez aseguró que han atendido puntualmente los requerimientos de los colectivos ciclistas, quienes demandan mejores servicios en cada uno de los espacios para el tránsito de bicicletas. Entre las principales acciones destaca el cambio de señalética, enmayado, reposición de volardos, así como rampas en los cambios de nivel. Por último, el funcionario municipal llamó a la sociedad a cuidar este equipamiento que es de beneficio de las y los ciclistas que circulan diariamente por las ciclovías de la ciudad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.